Ella ríe Hay un vacío que no logras llenar Mira no busques más, yo te voy a mostrar En cambio del otro yo te doy Y de eterna y salvación En cambio de tristeza te doy Sí, nueva canción Vamos a ver a esa forma de ser Desde fin y sabés Que necesitas mi sangre en ti Anoche te vi a las 11 y 10 Intentaste ir a la disco y ser feliz Y fingiste hasta reír Tres horas después cuando volviste Te esperaba él vacío otra vez Y se incorporó en ti Miras al cielo y no sabes qué hacer Mira no llores más, te enseñaré cómo llenarlo En cambio del otro yo te doy Y de eterna y salvación En cambio de tristeza te doy Sí, nueva canción Vamos a ver a esa forma de ser 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 Deja que vuele tu vento y tu alma dentro de mi gloria Deja de actuar y al papel Deja de vivir al bebé Vida, vida Vida, vida Encarум desde ese etén Deja de actuar y al agua dentro de mi gloria Si intentes enfranken Deja de actuar Deja de actuar y al Deja de actuar y al why Deja de actuar y al Señor Mi gloria Digawie Mira veel Deja de actuar Deja de actuar y al Noel Deja de actuar Sabes que necesitas mi sangre en ti En cambio mi amor te doy Pide eterna y salvación En cambio de tristeza te doy Si vuelvas canción Vamos a ir a esa forma de ser Ese fin Sabes que necesitas mi sangre en ti En cambio mi amor te doy Pide eterna, pide eterna En cambio de tristeza te doy Si nueva canción Vamos a ir a esa forma de ser Ese fin Sabes que necesitas mi sangre en ti